un carruajero o ingeniero, al menos así lo que hicieron sus padres. Supuestamente esto era lo previsto para Juan Gualberto Gómez, hijo de esclavos domésticos, pero que nació libre porque su padre compró el vientre de su madre por 25 pesos. Este joven nacido en Matanzas llegaría a París con 15 años para hacerse de un oficio, solo que no fue el imaginado por sus padres. Primeramente llegó para formarse como carpintero de coches. Luego su familia le pagaría la escuela preparatoria de ingenieros al ser alertados sobre la inteligencia de su hijo. Pero Juan Gualberto Gómez no fue ni una cosa ni la otra. Por aquello de que su familia no pudo seguir asumiendo sus estudios, el joven de verbo agudo y con una excelente capacidad para la oratoria terminaría siendo periodista. Y lo hizo a fuerza de ímpetu, tanto así que fue corresponsal en París de algunos diarios suizos y belgas. Así pudo sobrevivir en el país galo. Una vez de vuelta en La Habana, fundó periódicos como La Igualdad y La Fraternidad, que se hizo llamar Diario General para la defensa de la raza de color en Cuba. Conoció a Martí y comenzó a pensar y a hacer por la independencia de Cuba. Juan Gualberto Gómez es conocido por ser un gran polemista, cronista y orador. Hoy existe un importante premio con su nombre que otorga la Unión de Periodistas de Cuba que distingue el trabajo excepcional de un año en la prensa. Un homenaje a ese periodista de pluma y pensamiento agudo. Mucho escribió Juan Gualberto Gómez sobre los problemas de la Cuba neocolonial, como los relativos a la población negra y mulata que tantas penurias pasaban y se les negaban sus derechos. Habló de la independencia de Cuba, la necesidad de la unión de todos los cubanos, de la integración racial y la eliminación de la discriminación racial. Entre sus acciones incluyen haber constituido en 1892 en La Habana el directorio de sociedades de color. Fue la persona escogida por Martí para organizar la guerra necesaria dentro de Cuba. Se alzó en Ibarra Matanzas el 24 de febrero de 1895 con 400 hombres, aunque esto fracasó. Fue deportado y sufrió prisión más de una vez. Fue delegado en 1900 a la asamblea que redactaría la constitución de 1901. Se opuso a la enmienda Platt y a cuanto presidente de la república obrara vergonzosamente. Ocupó los escaños de la Cámara de Representantes de 1914 a 1917 y del Senado de 1917 a 1925 por la provincia de La Habana. Nunca dejó de escribir. Se dice que no pasaba un día sin que plasmara alguna idea en el papel. Sus últimos años los dedicó a colaborar en la revista Bohemia y cuentan que venía desde Mantilla a entregar sus colaboraciones. Morió el 5 de marzo de 1933 a los 78 años. Sus restos hoy reposan en la necrópolis de Colón, a donde cada año llegan los periodistas cubanos a rendir tributo. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.